Vigo acoge el mayor congreso de su historia. Desde hoy hasta el viernes, unos 4.000 profesionales participan en el SEMES, el Congreso Nacional de Medicina de Urgencias y Emergencias. El Auditorio Mar de Vigo es sede de más de 140 actividades, 73 talleres y 50 mesas. Catástrofes, el COVID y las cuestiones éticas del final de la vida entre los ejes centrales de una de las citas más importantes de Europa. Hay acuerdo para reformar la avenida de Beiramar desde la calle Coruña hasta Bouzas. Sunta y Puerto firmaron esta mañana el convenio para realizar las obras. En total, un presupuesto de 5 millones de euros servirá para ampliar las aceras y convertirlas en travesías próximas al mar, además de prolongar el carril bici desde Bouzas hasta Real. Licitados el ascensor y la rampa que unirá travesía de Vigo con la calle Aragón. La obra previsiblemente estará en funcionamiento a principios del próximo año. La instalación, con un presupuesto de un millón y medio de euros, conectará con la iglesia de Santo Cura de Ars. Y la esplanada frente al marco se convirtió este miércoles en un mercadillo solidario donde alumnos y alumnas de primaria de Vigo y toda la provincia llenaron con sus productos la calle Príncipe. 12 centros de nueve concillos participaron en la sexta edición de Depo Emprende Nascola. Los beneficios de esta iniciativa van destinados a causas sociales como protectoras de animales o ayuda al pueblo ucraniano. Y tras un miércoles bien pasado por agua, con precipitaciones continuas durante toda la jornada, Vigo verá cómo a partir de este jueves ascenderán notablemente las temperaturas. Galicia se quedará al margen del calor extremo de la península que podría decretar la primera ola de calor. Sin embargo, la provincia se esperan cifras entre los 28 y 30 grados.